¡Vámonos! ¡Venga! Muy buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Con un dolor inmenso pero con el corazón Recordando tantos momentos ¡Para ti amor! Déjame la soledad No tengo ningún temor Estoy acostumbrada a estar completamente sola Y sin ningún amor Yo no sé lo que es amor Nunca me importó saber Nunca he estado enamorada Si una vez yo quise no recuerdo a quién Déjame 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 Que me importas un tema Déjame 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 Cuando quiera estás lo que es Yo no sé lo que es dolor Ni tristeza ni sufrir Sé lo que es estar completamente libre Siempre he sido muy feliz Y siempre he sido muy feliz Todo es mío bajo el sol No me importa si te vas Yo no me acostumbro a nadie Y a nadie del mundo Yo no sé extrañar Déjame 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 No me importa si te vas Déjame Cuando quieras Déjame Déjame Cuando quieras Sé lo que es ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa si te vas, déjame, 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 cuando quieras hazlo ya. Gracias mi amor por tantos momentos. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Gracias amores. Muchas gracias. Con permiso.